Ante la nefasta gestión que actualmente padece el fútbol peruano, hay muchos que se cuestionan cómo podría encontrarse soluciones para salir de este embrollo, de esta situación crítica, de este marasmo, de esta mediocridad, de esta incompetencia, de esta infección generalizada en la que está el fútbol peruano, esta septicemia que afecta a todo el fútbol peruano en sus estructuras porque donde uno toca sale pus. Y algunos preguntan en redes sociales si Claudio Pizarro podría ser una buena opción para presidir la Federación Peruana de Fútbol. Porque alguna vez Claudio Pizarro había dicho que podría ser interesante participar de un proyecto para el fútbol peruano, de un proyecto de largo plazo. Hay un problema terrible que tiene el fútbol peruano y en particular la Federación Peruana de Fútbol. Hablamos de su estatuto y de la conformación de su asamblea de bases. Es decir, lo que vendría a ser la junta de accionistas del fútbol peruano si se tratara de una empresa con fines de lucro. Lo que deciden los dueños. Gran parte de ellos vienen de las ligas departamentales, del fútbol amateur, del fútbol donde menos transparencia, más trampa y peores condiciones hay para jugarlo. Y nadie hace nada al respecto. Canchas deplorables, estadios impresentables, algunos lugares en los que la pelota ni siquiera rueda, donde se juegan partidos oficiales. Los que gestionan esas ligas departamentales terminan tomando decisiones determinantes en el destino del fútbol peruano, por la manera como está conformada su asamblea de bases. En tanto no haya un cambio en esa mezcla y sea el fútbol profesional el que tenga la decisión de cómo manejar la industria del fútbol peruano, no habrá posibilidad de una salida hacia la competitividad, hacia la superación. Y no habrá Claudio Pizarro ni ningún mago que aparezca que pueda hacer una buena gestión si arrastramos todo esto por mucho tiempo más. No se puede tener un fútbol altamente competitivo, con atropellos a los reglamentos, atropellos a las licencias, con arbitrariedades, con una tarea de justicia absolutamente deplorable, sin equilibrio, con arbitrajes muy mal manejados, con canchas en pésimas condiciones, sin formación de menores, con falta de transparencia en las operaciones que se ejecutan en la gestión. Todo ello no va a cambiar si no cambia la mezcla de la asamblea de bases. Esa conformación es el lastre que tiene detenido al fútbol peruano. Ni Pizarro ni nadie lo salvan de esa barbaridad. Solo un cambio de estatuto para que el fútbol profesional sea el que tome las decisiones hacia un futuro de largo plazo para el fútbol peruano. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.